Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos una vez más en nuestro programa y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, él es Leandro Tau, él está de visita en México promoviendo su documental ¿Quién soy? y bueno, él es un artista argentino, nos consiguió la entrevista, te agradezco mucho Leandro que nos hayas podido considerar esta entrevista y bueno, los dejo en manos de Leandro, bienvenido a México Leandro. Muchas gracias. Me gustaría que nos cuentes un poquito, bueno yo ya sé, te he seguido durante mucho tiempo, tu trayectoria pero me gustaría que les contaras a nuestros amigos, ¿quién es Leandro Tau? ¿Qué hace? y todo el rollo que traes detrás. El quién soy te lo voy a deber porque es muy difícil, es como que podemos pasar toda la vida tratando de definir quién somos porque es algo muy grande, podría definirme por los nombres que utilizo o por los hábitos, costumbres o actividades o por memorias pero no soy yo eso, es algo más grande. Ahora bien, dentro de este vehículo, dentro de este disfraz a lo que me dedico hace casi una década es a hacer distintas actividades generalmente artísticas, otras veces no lo son, conferencias, películas, obras documentales, teatro, libros, todos con el objetivo de unir al mundo. Lo que noto es que el mundo está incompleto, que todo puede ser mejorado y muchas voluntades en vez de estar empujando para unir y evolucionar y mejorar están empujando para separar y todo lo que trae el separar que es destruir y lo que vendría a ser una involución, para decirlo de una forma simple, todas las actividades que conllevan a las formas de maldad. Creo que no es una obligación, creo que cuando sucede eso es porque alma humana está regida por un lado muy animal egoísta, de posesión, de yo-yo-yo y también por temor, reacciones, por memorias de sufrimiento, reacciones, y estoy acá haciendo un esfuerzo, somos muchos, creo que necesitamos un consenso de 7.500 millones de personas, eso es lo que hay en este planeta, ok, 7.500 millones de personas se están empujando para esta evolución, creo que algo sucedería a todo nivel en este planeta. Entonces lo que hago es un esfuerzo chiquitito, un individuo empujando. Me encanta cómo promueves todo este despertar de conciencia a través, te sigo por tus redes sociales, me encanta la forma en que las manejas, pero bueno, es como tú dices, es un pequeño empujoncito a través de diversos medios y ahora este documental, pues me parece fabuloso, este va a estar el 12 de noviembre en MTP, que bueno, es lo más cerca y te vas el 10 a México. Las tres próximas fechas son el 10 en México, en un centro cultural, perdón, no tengo los nombres aquí de memoria, pero sé que el 10 de, sí, centro cultural ALIAC, ahí me lo acordé, eso fue, no, centro cultural ALIAC, el 10 de noviembre en México, ahí se estrena el documental, luego el 12 en Casa OM, MTP, y el 13 en Amayal García Garza de Nueva León, Monterrey. Perfecto. ¿Y nos podrías contar un poquito de qué se trata este documental, Leandro? Claro, es una obra de Luis Álvarez y su equipo, Evelyn y Marvin y quienes más lo estuvieron ayudando. Luis Álvarez es un documentarista que me hizo una entrevista hace, creo que tres años, preguntándome sobre adicciones, él estaba haciendo un documental sobre adicciones, y surgió un viaje mío, estábamos filmando un programa de televisión y necesitaba a alguien que filme, y le propuse a él y él me acompañó a toda una gira. Y creamos una amistad y él comenzó a acompañarme cada vez que venía a México a eventos, o a reuniones, o más allá de los eventos, y filmaba. El año pasado se dio cuenta que tenía muchas horas de material, y me propuso hacer este documental, acepté, y es lo que encontramos ahora, ¿no? ¡Qué maravilla! Oye, y a las personas que no pueden ir a estos lugares, o en estas fechas, ¿de qué otra forma lo podemos ver? No lo sé aún. Los planes de Luis, habría que preguntarle a él, pero creo que por ahora es ir haciendo giras de presentaciones, no solo alrededor del esfuerzo en todas las ciudades de México, sino también, tenemos yo, a Argentina, a Chile, a Colombia, a Venezuela, a Perú, a Uruguay, a España, a los países donde hay presencia de mis libros y trabajo, y algunos más. Creo que luego de toda la rueda de presentaciones, el objetivo es festivales de cine, y, indefectiblemente, por cómo somos y nos comportamos, el sospecho en un momento lo vamos a liberar en internet. Ah, está bien. Que sea libre para todos, pero está bien que, primero, digamos, que sea por pasos. Entonces, hizo un gran esfuerzo y son un par de años de trabajo. Entonces, está bien que, primero, haga estas ruedas de festivales, que se presente, que sea de los documentales, y luego, como todo, se regala. Excelente. Leandro, también estuviste hace, pues, un par de meses o algo así, colaborando con una película de Alejandro Fodorovsky. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Es un secreto, no puedo contar nada. Le puedo decir. Actué de Enrique Lin. Ok. Enrique Lin es el mejor amigo de Alejandro en su adolescencia. Oh. Adán Fodorovsky, el hijo de Alejandro, hace de Alejandro, y yo hago de su mejor amigo de Enrique. Eso es todo. Eso es todo. Porque eso no lo dije yo, eso lo dijeron ellos en las notas de prensa. Claro. Pero mi papel no es revelar información, es un secreto. La película se va a estrenar en Cannes del año 2016. Del 2016. Vamos a estar acompañándola y luego llegará acá a los cines. Pues estaremos ahí pendientes para verla. Vale. Leandro, y cuéntanos un poquito. Bueno, yo leyendo en tu biografía, vi que hay un periodo tuyo donde estás enfocado a otras cosas y de repente algo surge y te cambias a este nuevo rumbo, ¿no? Del despertar del conciencia, te vas a vivir a India. Cuéntanos qué pasó, cuál es el paso de llevar esta vida que llevas como muy normal, entre comillas, y qué fue lo que hizo que te dieras el Cannes. No lo sé. Todo lo que voy a decir ahora es mentira, como todo lo que suelo decir. Pero porque las memorias son engañadizas. Las memorias no es lo que sucedió realmente, sino son impresiones mentales. Es lo que ahora imaginamos de lo que sucedió alguna vez. Mentira. No es eso. Yo te puedo decir ahora, creo que esa etapa había terminado, había realizado muchos de esos deseos. Tenía hambre por algo más, tenía entusiasmo, tenía curiosidad. Quería saber el porqué de las cosas. No me conformaba con lo que me vendió este mundo, lo que es una vida. Quería entender qué hay detrás. ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué había antes de mi ser? ¿Qué habrá después de morir? ¿Cuál es mi función en este universo? Más allá de simplemente trabajar, ¿no? Creo que tengo una función, creo que puedo aportar algo. Estas y otras preguntas rondeaban en mi cabeza bien jovencito. Sí hubo una serie de acontecimientos que acompañaron las transformaciones, pero ahora es todo mentira, así me pongo a recordar. Por ahí algún día, pero no ahora, creo que es para cuando tenga 120 años, escribo un libro o biografía y les cuento todo. Ahora lo... Lo estamos construyendo. Lo quiero que quede en el misterio. Excelente. Y tienes... Has escrito tres libros, si no me recuerdo, o cuatro. Siete. Siete. Sí, pero con una cuestión editorial, hay solo tres en las librerías. Ahora van a venir dos nuevos. Ok. Y se vienen varios. Y uno que me llama mucho la atención es la mente oculta, donde tú, bueno, no quiero revelar también todo tu libro, pero hay una parte donde dices que la mente es como un cuerpo separado, ¿no? Y que actúa desde ahí. Me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de esto. Lo que propongo al comienzo de la mente oculta es que nosotros usamos un vehículo al que llamamos cuerpo. Y que el cuerpo no es uno, sino son muchos. Y todos esos muchos cuerpos son distintas partes o distintas capas o distintos niveles de sutileza y de densidad del mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo físico y el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo pránico, el cuerpo radiante, el cuerpo áurico, el cuerpo sexual, son todos el mismo. Pero distintas capitas más. Es como el arcoíris. El arcoíris, cuando lo dibujamos lo separamos en siete colores. Tenemos rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Pero cuando han visto arcoíris, ¿lo vieron así? Yo no. Yo lo que veo es, veo los colores, pero no están delineados de esa forma. Claro. Si no, se ve como ese arco de luz y tiene un degrade. Hay un degrade que no llegás a notar el límite entre uno y el otro. Así creo que se comporta nuestro cuerpo. Es un degrade de capas. Una idea también es un órgano. Por eso, en ese mismo libro, en un momento explico que una idea restrictiva sobre un no hacer, por ahí se va a los órganos del estómago. Una idea restrictiva del no expresar, por ahí va a la garganta, etc. Que cada idea restrictiva conlleva una determinada emoción y se ve plasmada en uno de los 613 órganos que tiene ese cuerpo físico. Y que hay un diálogo constante entre todo esto. Y luego explico, en el libro La Mente Oculta, me enfoco específicamente en las capas del cuerpo mental. Entonces explico las distintas capas que tiene el cuerpo mental y cómo trabajan. Qué maravilla. Lo interesante de aquí es que tú mencionas que una vez que está como alineado nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nos convertimos en… Bueno, siempre estamos creando, ¿no? Pero depende qué es lo que quieres crear. Entonces eso a mí me fascina. Y si tú tienes un pensamiento para crear bienestar, para crear belleza, para crear amor, o pensamientos elevados, pues es lo que vas a estar generando. Es importante lo que acabas de decir. A ver, los pensamientos pueden ser positivos, negativos, neutros, o puede haber unos pensamientos. Vos utilizaste la palabra creatividad. La creatividad viene de otra de los lados del cuerpo mental, que es otro de los lados del cuerpo, que es más relacionado al cuerpo sexual, que es el que crea. Lo más creativo que podemos hacer es crear a otro ser humano, a otro vehículo. Lo necesitamos hacer con ambas polaridades y después toda otra forma de creatividad viene de ese impulso animal sexual. Ahora bien, hay una de las partes del cuerpo mental que se llama mente inestable, que funciona como una válvula que se abre y se cierra, que es la parte de la mente con la que dudamos, donde vienen todas las opciones, las infinitas posibilidades. Porque se abre y hay, digamos que hay una lluvia, ¿qué es lo que he hecho? Está raro. Que hay una lluvia de destellos que baja, y cuando se abre eso, recibe. Entonces hay un diálogo entre esa parte del cuerpo mental y el lado creativo, y el lado animal para poder crear cosas. Ahora bien, vos dijiste, hablaste sobre esta actividad de creación que estamos haciendo constantemente con una connotación que podemos darle con el cuerpo mental positivo o negativa, además de otras. Y es así, nosotros tenemos la posibilidad, sobre cualquier creación o sobre cualquier observación, elegir cómo lo vemos. Sobre este, acá tengo una copa con un lique de almendras y cosas. Entonces, cada uno puede verlo, y lo va a ver desde un punto de vista. Acá, este es el objeto de observación, nosotros somos los observadores. Ahora bien, yo te lo voy a describir desde este lado, y lo que voy a ver desde este lado no es lo mismo que vos vas a ver desde ese lado. Él va a ver otra cosa, él va a ver otra cosa, y cada uno de nosotros podríamos estar peleándonos, gritando, no, esto es esto, no, esto es esto, no, esto es esto, no, esto es esto, y al final estamos describiendo lo mismo. El tema es que cada uno lo ve desde otro lugar. Además, podríamos estar celebrándolo como una cosa positiva o como una cosa negativa. Perdón, es un quilombro lo que estoy diciendo, pero todo esto es para explicar que son todos puntos de vista sobre una misma cosa y el objeto de observación no cambia, cambia el observador. Ahora bien, el objeto de observación es distinto para el observador de acuerdo al punto de vista con el que lo mire y la connotación con lo que lo mire. Y realmente, para poder describir la cosa, no tendríamos que separarnos del objeto de observación, sino que el observador y el objeto de observación tendrían que ser lo mismo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tendríamos que transformarnos en esta copa para poder ver desde todos sus puntos de vista. Y ahí podríamos estar describiendo la cosa. ¿Y se puede hacer eso? ¿Se puede convertirse en el objeto de alguna manera? Y eso es lo que haría en India cuando te describen a un ser iluminado, te hablan de eso. Él sentía lo que yo sentía, veía lo que yo veía, necesitaba lo que yo necesitaba, deseaba lo que yo deseaba. Pensamiento que tenía, lo contestaba. Y quienes estuvieron en presencia de estos seres, era impresionante, ¿no? Todo lo que decía estaba respondiendo a mis preguntas, ¿no? Había como una conexión que me sentía en el hogar cuando estaba a su lado. Y después una misma anécdota sobre pensamiento positivo y negativo sobre el mismo objeto de observación, más práctico, no tan simbólico como el ejemplo que vi recién. Dos personas sentadas en la arena mirando al mar. En el mismo mar, en la misma playa, las dos no miran. Una está contemplando la belleza del horizonte, del agua, del sol que se está poniendo. Uno, qué bella imagen. El otro, está esperando que el anterior se vaya para meterse al mar y suicidarse. Misma escena, mismo objeto de observación, distinto punto de vista del objeto de observación. Qué maravilla. Y es aquí donde tú dices, bueno, yo con mi libro, yo con todo lo que escribo, con los documentales, quiero contribuir un poco a este cambio de conciencia, por llamarlo de alguna manera. Pero, ante esta situación donde cada persona ve desde su punto de vista muy particular, con todas sus experiencias que trae, con su filtro de percepción, ¿es posible ir poco a poco cambiando esa conciencia? ¿Es difícil? ¿Cómo tú lo has vivido? Le tengo fe a toda la humanidad. Yo creo que lo podemos lograr. Yo creo que no solo podemos lograr hacer cambios de conciencia mundiales, sino creo que podemos, en la humanidad que hay hoy, lograr llegar al paraíso, unir al mundo, el fin de los tiempos, lograr un eterno presente y vivir un mundo evolucionado aquí, en este planeta. Creo que podemos unir al mundo. ¿Cómo se hacen todas las cosas, paso por paso? El trabajo comienza con uno mismo. Entonces, el esfuerzo que estoy haciendo aquí no es todas estas obras y actividades para que cambien al mundo. No, no, no. Lo que estoy diciendo es, cámbiense a sí mismos. Mejórense al punto de vivir en un estado de alegría constante, de plena presencia constante, de felicidad, de evolución, que cada, lo que quiero es que 7.500 millones de personas en este planeta se realicen. Y creo que cuando se realicen vamos a lograr esto. No veo la llegada de este paraíso como quienes la ven hablando de que gran parte de la humanidad se va a destruir y solo llegarán algunos. No creo que sea así. Yo anhelo que seamos todos. Y se llega, hablas de felicidad, hablas de amor. ¿Sería como nuestro fin de los seres el buscar precisamente el expandir el amor? Creo que el fin es completar, el expandir el amor o tomar más acciones en relación al amor es el medio. ¿Cómo qué? Es uno de los grandes medios. El amor a nivel simbólico es lo que nos ayuda a transgredir, a atrevernos, a dar, a servir, a aprender cada vez más y a servir, servir, servirle al otro. Entonces es un medio para que logremos esto. Son dos, es el temor y el amor. El amor sirve, antes dije aprender, pero el aprender viene más del temor. Con el temor aprendemos, con el amor servimos. Con el temor cuidamos, protegemos, con el amor trabajamos, mejoramos. Entonces es una danza entre ambas polaridades bien utilizadas. Son vías para que logremos completar este mundo. Es como el yin-yang, que no podría existir un equilibrio si no existe la otra parte, ¿no? Claro, y acá tendríamos que estar dialogando, moviéndonos en la mente entre ambos y avanzando. No estar girando en un círculo vicioso, sino como una espiral ascendente. Hasta que logre cierta tangencia y llegue el fin de los tiempos y logremos la eternidad. Bueno, y bueno, me dejas así como pensando muchas cosas. Es maravilloso. Bueno, otro de tus libros es de los primeros que escribiste. Hablas de, es el, no recuerdo el nombre, el primero que salió. Santo Diablo, Sabiduría Casera. Sabiduría Casera. Ese también, bueno, no lo he leído, pero algunas cosas que me he encontrado en internet, que es justamente como recabas información cuando vives en la India, y entonces surge de ahí este libro. ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso? Sabiduría Casera, cuando tenía 24 años, me empecé a vivir en India. Viví en un pueblo llamado Rishikesh. Y conocí ahí a Lu Koutur, Lu Yankara, que es un Jnana Yogi. Un Jnana Yogi es quien trabaja, digamos, hay distintas, los yogis tienen distintas vías de realización. Un Raja Yogi lo hace a través de la concentración. Un Bhakti Yogi a través de la devoción. Un Karma Yogi a través del servicio. Un Atta Yogi, todos los derivados a través del cuerpo y la respiración. Un Jnana Yogi a través del conocimiento, apertura de aquí. Y creen que a través de la apertura del séptimo chakra y del conocimiento, se logra la realización. El Jnana Yogi es un Jnana Yogi. Y en mi encuentro con él, quedé impactado por lo que sabía. Yo estaba más pollito a los 24 años, reciclido. Estaba jovencito. Y al estar impactado por lo que sabía, por lo que traía este hombre, quería aprender de él, quería ser su discípulo. Él no se considera un maestro, como todo buen maestro. Claro. Y no quería discípulos. Entonces, busqué la forma de convencerlo. Y la forma egoísta de convencerlo fue proponerle un libro. ¡No! Pero él hizo algo muy bien. Me dijo, ¿de dónde viene ese deseo? Y le dije, estoy honesto, le dije, primero es un deseo egoísta. Quiero conocer lo que vos conocés, quiero saberlo. Pero este deseo egoísta viene con el objetivo de servir. Porque me gustaría compartirlo con mi familia, con mis amigos, con el mundo entero. Creo que sirve. Porque lo que vos me mostraste en estos pocos días, cambió mi vida. Y me imagino, si sé más de lo que, si aprendo más de lo que sabés, puede revolucionarla y puedo servir a través de eso. Aceptó y estuvimos a lo largo, creo, de tres o cuatro meses reuniéndonos todos los días. Todos los días, un ratito, nos juntábamos entre una hora y una hora y media a charlar. A tomar el té o tomar mate y dialogábamos. Y Sabiduría Cacera es el resultado de eso. ¡Qué maravilla! Y en este momento de tu vida, Leandro, ¿cómo son tus días? O sea, si estás todos los días en total presencia, en conexión con el universo, para mí se me hace, digo, yo lo trato de practicar. Yo estoy en un nivel como muy bajo todavía. Pero trato, intento, estar en total presencia. Pero, ¿tú lo vives así? A ver, mi vida va cambiando. Todos los días son distintos y la vida que fui teniendo en estos diez años se ha movido. He vivido prácticamente en todo el mundo. Entonces, los días estuvieron relacionados a las actividades que hacía en ese momento en el país en el que estaba. Ahora estoy en gira en México por estas dos semanas. Entonces, toda mi atención está puesta a servir a través de las conferencias, a través de las lecturas, a través de acompañar a Luis Álvarez con la presentación del documental. Vengo de Argentina y vuelvo a Argentina luego de esta gira. En Argentina estoy viviendo una bonita vida que no estaba en Argentina hace casi diez años viviendo. Ahora estoy concentrado en una serie de ciclos, un ciclo de encuentros que estoy teniendo. Arme un grupo de estudio. Estamos trabajando con ellos. Estoy trabajando en un nuevo guión cinematográfico para un director de ahí. Más que estamos avanzando con otros guiones de una peli que tengo en Los Ángeles, otra en Berlín, otra en España. Y mucho trabajo. Estoy trabajando con la gira, con más libros, etc. A ver, mi día se está concentrando en servir. Porque donde estoy estoy haciendo lecturas y estoy haciendo los ciclos de encuentros y estoy haciendo conferencias. Pero en los espacios me dedico a empujar toda esta obra. Alegre, divertido. A veces no hay algo extraordinario. O todo lo es. Tratar de maravillarme cada día con lo que hay. Disfrutar cualquier movimiento, cualquier evento. Nada es demasiado grave o demasiado lindo. A ver, la alegría no es tan exaltante. Que quiere decir, no hay un shock de felicidad como el que tiene, que se acaba de comprar, luego de ahorrar 50 años, una Ferrari. No es eso. Pero tampoco una tristeza porque los planes no se dieron como quería. No hay ninguno de los dos. Es un estado alegre, constante y trabajando, dedicándome a la obra. Y amando. Y amando, perfecto. Podría ser que entonces vivimos nuestra vida de una manera con altos y bajos. Pero la verdadera belleza y conciencia es que te das cuenta, ¿no? De que puede estar pasando en tu vida momentos agradables de felicidad, de tristeza. Pero tú estás como observador. Está bueno lo que dijiste. Está muy bueno. Porque cuando nosotros estamos creyendo que somos el vehículo, cuando no hay despertada cierta conciencia, cuando nosotros no hacemos auto-observación o ser como un testigo silencioso de nosotros mismos, cuando estamos muy agarrados aquí, todo movimiento es un escándalo. Para arriba y para abajo. Ay, no, estoy triste. Ay, no, estoy alegre. Ay, no, estoy así. Ay, no, estoy esa. Y somos víctimas de las circunstancias constantemente. Ahora bien, cuando practicamos una constante auto-observación y nos damos cuenta de que somos el huésped del vehículo, los movimientos no dejamos de sentirlos. Siguen estando los movimientos, pero no somos víctimas de las circunstancias, sino que son movimientos. Y lo que podemos hacer es, oiga, un movimiento para este lado. Lo siento, lo vivo y elijo qué hacer con eso. Hubo un movimiento para este lado. Lo siento, lo vivo y elijo qué hacer. Y no estoy tan a la interperie. Claro. Sí, solo te conviertes como en observador. Y hacedor también, pero desde otro lugar. ¿Por qué? Porque soy el observador y mis decisiones no vienen de reacciones por emociones inestables, por pensamientos o deseos egoístas, sino que mis decisiones vienen por qué es lo que corresponde. ¿Cuáles son los requisitos de la situación? ¿Qué debo hacer en este momento? No tiene nada que ver con... Ay, ya siento esto, voy a hacer esto. Claro, como el impulso, ¿no? Oye, Leandro, ¿y algún tip que nos deja al público que nos está viendo y escuchando? Para empezar como a generar, a ser más conscientes, a generar o a empezar a crear desde el amor, desde la felicidad, desde esa... No sé, no engancharnos, ¿no? Con el ego, con el que estamos en vueltos día a día. Mira, ya que estamos hablando de esta autoobservación y testigo silencio, sigamos con esto. ¿Quién me observa? ¿Qué pasa si ahora, mientras me observan, no quiten la atención de mí por un momento y presten atención, mientras me observan a mí, cómo está su cuerpo? Pero no se pongan a observarlo, sino observan a mí y presten atención cómo está su cuerpo. ¿Cómo está la atención en su cuello? ¿A qué temperatura están los pies? ¿A qué temperatura están las manos? ¿Cómo están los ojos? ¿Están cansados? ¿Están tensos? A ver, todo lo que acabo de decir se pueden dar cuenta sin mirar a su espejo. Cuando hacen esta actividad, hay un desdoblamiento. Hay, por un lado, el ustedes, que estaba sentado así o allá, observándome, y otro en ustedes, que dio un paso hacia adelante y se auto-observó. Bueno, el que se auto-observó y pudo revisar, hacer toda esta radiografía del vehículo, digamos que es el testigo silencioso. Claro. Y el vehículo que estaba todo doblado así, mirándome, es el vehículo. Ahora bien, lo que acaban de hacer es auto-observación. ¿Qué pasa si esa práctica de auto-observación la hacen casi todo el día o todo el día? Mientras se lavan los dientes, mientras se duchan, mientras beben, mientras dialogan, mientras trabajan, mientras manejan el auto. Creo que ahí cambia la cosa, porque ahí dejan de reaccionar, ahí pasan a decidir. Y siento que disminuiría el número de enfermedades que hay en el mundo. Creo que sí. Al estar como observándote, estar en total presencia, al no engancharte con todas estas emociones negativas o roces, creo que viviríamos de una manera más plena más sana, más tranquila, más ligera. Es un primer paso. Si está esta auto-observación, se pueden resolver muchos inconvenientes. Dijiste enfermedades. La enfermedad es el cuerpo tratando de curarse a sí mismo, el proceso de la enfermedad. ¿Y por qué el cuerpo se está tratando de curar a sí mismo a través de todo lo que llamamos enfermedad? Porque lo obstaculizamos en su circulación. No solo en su circulación de sangre, sino en su circulación celular, pero no solo en su circulación celular, sino a nivel emocional, a nivel fránico, a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel causal. Lo estuvimos deteniendo, como en este arcoíris que te hablaba al comienzo, hicimos como stops a muchos niveles si llega el síntoma físico. De alguna forma simple, eso es el proceso de una enfermedad. Practicando este ejercicio que les dije de auto-observación, uno, si tiene una enfermedad, podría comenzar a observar dónde estoy deteniendo, qué idea restrictiva hay, qué estoy haciendo contra mi vida, dónde hay un bloqueo, qué representa esto. Y no trataríamos tanto en este caso la enfermedad como un acontecimiento ad hoc. ¿Qué sucede? ¿Por qué no sé? Y tratamos el síntoma y nunca la causa. Leandro, otra cosa que también traigo aquí en mi cabecita, es antes de nacer todos somos como almas y ahorita tú me dirás tu punto de vista y elegimos un vehículo en el cual elegimos nacer para trabajar determinadas cosas. Eso es algo que leí y que me hace sentido. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Te hace sentido? ¿O nada que ver? Somos almas, llegamos a este cuerpo físico por elección, antes de nacer elegimos a nuestra familia y venimos a resolver determinadas cosas para ir en este proceso de conciencia o elevando nuestra conciencia para llegar a un determinado lugar? Lugar que supongo es la iluminación, ¿no? Lo que dicen los gurús o los gurús. ¿Resuenas con esta idea? Sí, sí, resumen a una idea. Creo que venimos de la esencia y vamos a la esencia. Cuando digo la esencia me refiero a ese indescriptible, indefinible, innombrable al que llamamos Dios. que venimos, que formamos parte, que somos y que vamos a esa esencia. Ahora bien, ¿por qué por este rato me siento separado? ¿Por qué hay una separación entre los hechos? Esencialmente por ahí somos lo mismo. Vos, yo, este micrófono, este sofá, esta mesa, esta cámara, todo lo mismo, pero ¿por qué no estamos unidos y estamos separados? Porque temporalmente y espacialmente estamos viviendo una experiencia separada. Somos como una emanación de esta esencia que viene de la esencia y va de la esencia pero vive una experiencia como si fuera una gotita de agua que se separa del océano y va a volver a fundirse al océano. Como que digamos este alma individual. ¿Por qué? Creo que el por qué es porque esta esencia lo decidió así. nos ofreció la posibilidad de vivir esta experiencia. Se dio hizo extensiones, emanaciones de sí misma. Ofreció su propia esencia, su propia esencia pero esos pedazos somos nosotros. ¿Y para qué? Para volver. ¿Y cómo? Uniéndonos. ¿Y cómo? No dando porque si no creo que nos quedamos atrapados en una individualidad y volvemos una y otra vez en experiencias individuales. Está bien que sea individual pero creo que hay una tendencia, hay un pedido constante a esa unión, a esa perfección, a esa complícula. complitud porque cada uno de nosotros lo ve. En lo que haces buscas mejorar. Estás aquí con tu programa y querés que le vaya mejor. Estás en todo lo que te dedicas, en tu amor y querés que vaya mejor. En tu casa querés que vaya mejor. En tu salud querés que vaya mejor. Tendés a buscar constantemente esa evolución. Ahora bien, quizás hay ideas restrictivas que te lo detienen porque alguna vez te dijeron vos no podés, vos no te correspondes. ¿No? Sí, claro. Entonces, creo que nuestro trabajo es ir quitando todas esas memorias restrictivas así podemos fluir plenamente en ese trabajo para mejorar y completar el mundo. Y al inicio de esta charla hablabas de algo de ilusión o bueno, en tus tweets hablas de lo único real es la que ya ahora lo demás es ilusión. Estamos viviendo en una ilusión. Si todo es ilusión. Hay un cuento en el que el discípulo va al maestro y le dice que todo esto es una ilusión. Y el maestro tiene un bastón al lado del asiento y le golpea. Y el discípulo ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso? Dice si todo es una ilusión ese dolor también es una ilusión. Claro. Entonces, eso te muestra que sea o no una ilusión es bastante... Se siente bastante. Se siente bastante. Con el bastón se siente. Claro. Entonces, más allá de la definición sí, los vehículos en el espacio temporal más que algo permanente es algo efímero, es algo impermanente, es algo que está constantemente en cambio. Todo lo que llamamos, le ponemos nombre en este salón ahora, dentro de mil años probablemente no esté más aquí. Entonces, ¿qué tan real es? Porque si queremos llamar algo real decimos que no cambia en el tiempo, que es real, que es permanente. Pero vemos que todos los vehículos en esta manifestación, vehículos, me refiero a no solo el cuerpo sino la ropa, todo, todos objetos del micro, del macro, es un proceso que está transformándose. Entonces, ¿qué tan real es? No lo sé, pero se acerca más a una ilusión, pero durante el tiempo que está siendo habitado es real. Y se siente. Se siente. Se siente. Guau, qué maravilla. Pues qué agradable el podernos encontrar en el aquí y el ahora, que esto sea real. Y te agradezco muchísimo, Leandro. No sé con qué quieras concluir. algo que desees invitar al público, que compren tus libros, que vean tus películas. Anuncio para Rodriales. No, gracias. Gratitud que nos juntemos y que estemos dialogando en este ratito. Debo agradecerte porque me estás abriendo parte de tu mundo. Me estás invitando a compartir lo que tengo para dar. Entonces, debo agradecerte. Gracias. Y a quien esté observando, debo agradecerle que estén dedicando parte de su tiempo a escuchar esto. Pues muchas gracias a ti, Leandro, por también compartir, ¿no? No sigues, vives desde el amor, tú lo dices, y el amor es servir, es compartir. Y creo que en este ratito tú nos has compartido mucho. Muchísimas gracias también. y bueno, no nos queda más que seguir a Leandro, comprar sus libros, ver sus películas, porque si en este periodo de tiempo nos pudo dar tanto y al menos desde mi punto particular de vista aprender tanto, que espero sea lo mismo para ustedes, pues seguirlo, seguir experimentando lo que Leandro nos decía, el estar aquí y ahora, el observarte, el no engancharnos con cosas, el ser más conscientes de lo que estamos viviendo y pues empezar a generar desde el amor, que sí hay esta dualidad, pero pues es vivir desde el estado de plenitud, de felicidad, de amor, de gratitud, que es maravilloso, ¿no crees? Gracias. Pues gracias amigos, nos vemos en la siguiente emisión y hasta la próxima.